Joel Martínez, vocero del Frente Amplio Lucha Popular, Falpo, expresó las causas de por qué pospusieron para el viernes la actividad que tenían pendiente realizar este miércoles en demanda de la destitución del fiscal titular de Duarte Regis Vitorio y otras reivindicaciones. Sí, bueno, nosotros estamos anunciando que en virtud de la lucha que nosotros hemos estado llevando a cabo por la exigencia de justicia para el compañero Vladi, pero también por la exigencia de las reivindicaciones que el gobierno ha estado negando, a pesar de que el gobernador ha anunciado con momo y platillo el inicio de una serie de obras en San Francisco de Macorís. A pesar de todo eso, aquí no se ha iniciado ningún tipo de obra, ni el mismo presidente que se ha dicho, se ha rumorado de que viene San Francisco de Macorís, ha dicho cuándo viene. O sea, al parecer no le interesa el desarrollo de San Francisco de Macorís y nosotros, en ese sentido, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo de una semana hasta antes, nosotros este viernes a las 10 de la mañana estaremos realizando una crucifixión frente al Palacio de Justicia, exigiendo que los responsables del asesinato del compañero Vladi estén en el banquillo de su acusación de la institución del fiscal Rey Vitorio, quien se ha prestado a decir que el expediente de la investigación la tiene el Procurador General de la República. Nosotros hemos investigado y en ningún momento ha subido nada a la Procuraduría de aquí de San Francisco de Macorís sobre el caso de Vladimir.